¿Qué es la atención en la clínica de geriatría? Aquí la atención en la clínica de geriatría es interdisciplinaria. Lo vamos manejando desde las diferentes ópticas. Nosotros, trabajo social, lo abordamos desde la óptica social, tomando en cuenta sus determinantes económicas, sociales. Se hace un estudio social en donde abordamos diferentes aspectos. El primer aspecto es la economía, la vivienda, con quien vive, su situación en salud, heredofamiliar, la dinámica familiar, la alimentación, las cuestiones de la vivienda, barreras arquitectónicas, si hay hacinamiento, si no hay hacinamiento. Porque todos estos factores van a contribuir a que haya un buen funcionamiento en la familia y que la familia sea, el funcionamiento sea adecuado, sea eficiente. Y si hay alguna situación adversa en cuanto a alimentación, si hay hacinamiento, si hay algún otro factor que nos esté afectando a ese adulto mayor, pues nos va a mover toda la dinámica familiar. Y al moverse la dinámica familiar, ese entorno del paciente, pues nos afecta la situación de atención aquí en la clínica. A la familia se le invita a una entrevista con nosotros, se le da a conocer algo que se llama carta corresponsabilidad, que es un acuerdo en donde se le indican los derechos del paciente, pero también los derechos que como familia adquieren al estar en la institución y lo que nosotros también como institución ofrecemos. En ese punto se le sensibiliza acerca de la importancia y de la función de la familia a nivel moral y legal. ¡Gracias!